Dios lo bendiga mi hermana, ¿qué usted tenía? Yo vine con dos tumores, uno debajo del brazo bien grande y otro aquí en el antebrazo. ¿Los podía tocar ahí? Grande porque me sacaron placas ayer para hospitalizarme. Y tuve mucho contratiempo en venir aquí, pero finalmente llegué. Me dio con llorar y llorar y llorar y llorar. Cuando hicieron el llamado yo pasé, me di con fe, yo empecé a buscarme, pero no me veo ahora. ¿Dónde estaba? ¿Uno estaba ahí debajo del brazo? Y otro aquí. Sí. ¿Y el que estaba debajo del brazo, usted lo podía ver ahí? Bien grande. ¿Cómo de grande más o menos? Muestra con la mano. Como el puño aquí. Como el puño ahí abajo. Enseña el brazo para allá, ahí no hay ni recuerdo de eso. Oiga, qué clase de cirujano. ¿Cuánto es en gloria a Dios? ¿Quién fue? El otro estaba ¿dónde? Acá en el hombro. ¿Lo podía tocar ahí? ¿Grande también? Bien grande. Ahí. Ahí no hay nada. ¿Y qué se hicieron? Se desaparecieron. Se los llevó el Señor Jesucristo. Ahí le dice bien claro que Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó. Llevó nuestras dolencias, pero se los llevó. ¿Eran de Él? Alabándose a Dios. Nos gozamos con su bendición tan linda, hermana. ¿Está contenta? Contenta. Qué bueno. Damos gracias a Dios. Levanten las manos y le quiero hacer, Señor. Gracias. Gracias.